Ya ha pasado el mesano y de igual forma el gallina de una forma campesina y el estilo interiorano Pero ahora de antemano, le salió el tercero, un torrente con esmero 100% extraordinario, un torrente legendario, torrente de Zapatero Vaya Teresa Y en el torrente de Zapatero, en el cumpleaños de Gireca Bonilla La oportunidad es buena para escuchar al de la Juaca de las Minas, Provincia de Herrera En Merejildo, Merejo Aparicio, el rompefuego herrerano ¡Cómo no, Junior Rivera! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Oh, allá, pero jamás! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 Monta mi caballo que está en la puerta de aquel camino real Monta mi caballo que está en la puerta de aquel camino real y echa chingo al agua por la madrugada y echa chingo al agua por la madrugada jesús anduvo en el mundo ayudando a los humanos extendiéndole la mano a cuales quiera moribundo con el amor más profundo amaba la sociedad predicaba la verdad con mucha sabiduría porque en jesús no existía ni un poquito de maldad ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Qué bien pizarra! ¡Ahí! 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 ¡Ahí ¡Gracias! 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 Padre nuestro que estés en los reinos de los cielos Quiero que nos deje al suelo y que nos colme de paz Sabemos que tú nos das el pan de todos los días Y que con tu profecía y tu gran omnipotencia Cuida de nuestra existencia porque eres el Mesías Álvaro Agustín ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Sancho de Gracia! ¡Ay, ay, ay! Yo me huo, yo me huo, yo me huo, yo me huo, oiga ¡Ay, ay, ay, guitarra! Yo vengo desde la arena Esa es la tierra del pote, del pan y de la cazuela Ya llegó la Navidad La familia alegre está Celebrando noche buena y en la paz de San Toga Ya llegó la Navidad La familia alegre está Celebrando noche buena y en la paz de San Toga Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel Con su nota de alegría va anunciando él ¡Ay, ay, ay! ¡Obe, compadre! ¡Obe, compadre! Don Eri Calderón Y a su señora esposa ¡Salud, hermano! Cuentan que bajó a la tierra Cuentan que bajó a la tierra Después de un largo martirio Y Jesús en su delirio Inició la Santa Guerra Para acabar con la perra Vida del pueblo explotado Solo de su amor armado En las calles combatía Pero en las noches caía De nuevo crucificado ¡Oiga! ¡Como nada! ¡Ajá! ¡Núñez, núñez! ¡Ajá! El amigo barrio Gente payano Allá en Chitra Y la gente de la arena Emilia Calderón ¡Saludos! ¡Ajá! 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 María José, ¿por qué te vas? ¿Por qué no vuelves de nuevo a Panamá? A los Estados Unidos viajaría A California es donde llegará Jesucristo predicaba La parábola divina Enseñaba la doctrina Al pueblo donde llegaba Al mundo le demostraba La grandeza de su amor Murió con mucho dolor Para salvar el pecado Sea bendito, sea alabado Jesucristo el Salvador Te ama, állame Que bien manejo Willy Rodríguez Aña guitarra Ahí, ahí ¡Narás ove! ¡Hora! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música Me gusta el frío que tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café, sentir cuando el sol se llena la mirada, y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Música Me gusta la paz que tiene la montaña, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa, y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer. Música Agua y sangre derramó, agua y sangre derramó, cuando lo crucificaron, los judíos se asombraron cuando Jesús expiró. Música La tierra se estremeció, el sol dejó de alumbrar, se tiñó de rojo el mar, todo se volvió un misterio y los muertos del cementerio salieron a caminar. Música 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 Nunca nos dejes caer en las malas tentaciones y en nuestras situaciones, nunca nos dejes ofender. Eres el divino ser que perdona los pecados y fuiste crucificado para redimir al mundo. Con ese amor tan profundo siempre estás en todos lados. Hombre, compadre, barrio, gracias, gracias por el trago, pero estamos medio malos, hermano. Tuvimos ocho días hospitalizados, así que no podemos de agua, tiende. ¡Ay, ay! Pero merejo, bebe por mí. ¡Ay! 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 Ay ay llombe Me gusta mami, ay como lo jugues cuando en la pista te mueves como alicate Me gusta mami, ay cómo lo usé, cuando en la pista te mueves como alicate, tú lo abres y lo cierras mami, te mueves como alicate. Luego abres mami, lo cierras mami, como alicate. Siguió Cristo los caminos, levantando en cada choza la consigna milagrosa de transformar el destino. Del hambriento campesino, sin tierras y vapuleado, todo eso y pisoteado del señor terrateniente, pero cayó el combatiente de nuevo crucificado. Y ay, Guadalupe, que si va a casar yo... Ahí está, el departamento de cuerdas. ¿Cómo se hace, muchachos? Margarito, que si va a casar yo... ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal